Precioso niño, los cielos adoran En un pesebre al rey de Israel Precioso niño, destello de paz Astros de oro, alumbran su faz eternal Gloria, gloria, gloria al rey Cantemos de gloria al Hijo de Dios Sub gloria, gloria in excelsis Deo En la noche oscura Nace una luz para ti Hermoso niño, su madre lo acuna Es el Mesías, el rey de Israel Hermoso niño, disipa las sombras Brilla su gloria La luz del pequeño Jesús Gloria, gloria, gloria al rey Cantemos de gloria al Hijo de Dios Su gloria, gloria in excelsis Deo En la noche oscura Nace una luz para ti Gloria, gloria, gloria al rey Cantemos de gloria al Hijo de Dios Gloria, gloria al rey de Israel En la noche oscura Nace una luz para ti Gracias por ver el video